El Apóstol Santo Tomás Ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos Mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo En él todo el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu Queridos amigos, aquí está la síntesis de nuestro caminar En primer lugar te pone como piedra angular Jesucristo Piedra angular Jesucristo, la revelación de Dios Padre Segunda persona de la Santísima Trinidad Encarnado, que vive en medio de nosotros Pero desde aquí viene el segundo elemento Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes No, ustedes son ya conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Queda en manos de ustedes, ustedes son los responsables Ustedes ya han sido edificados sobre los apóstoles y los profetas Y por lo tanto ellos son los cimientos Mientras que la piedra angular será siempre Cristo Ahí está, ellos son los cimientos Y andese yo que cueraña mañana, ya es sana El testimonio y el ejemplo de estas personas Que hicieron el seguimiento de Jesucristo Y por eso dice, y viene la última partecita En él, todo el edificio bien trabado va creciendo Para construir un templo santo en el Señor Necesitamos construir nuestra vida Necesitamos construir nuestra familia Necesitamos construir nuestra sociedad Estos elementos que hoy Pablo nos presenta En esta hermosa carta a los cristianos de Éfeso Nos está diciendo y llamando al compromiso Para la construcción de la familia De la iglesia, de la sociedad Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal!